Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas. Este es el canal Un Salto Cuántico, que intenta ir un paso más allá, intentando crear focos de conciencia sobre temas alternativos. Un tema que le dedican muchísimo tiempo, como todos, con una perspectiva alternativa holística, es el programa de hibridación humano-alienígena, Humano con Gris. Tiene varias fases, era muy desconocido, y empecé a estudiarlo en el 2010, a raíz de un libro llamado La Amenaza, de David Jacobs, con miles de autopsias. Hice unos programas sesgados, cuando el canal tenía menos profusión o menos público, y ahora voy a montar los programas todos seguidos, no obstante, David Jacobs, el libro que sacó años más tarde, de 2009, 2015 creo que era, 16, era Among Us, entre nosotros. Puedo afirmar que ese programa de hibridación dio lugar a sujetos muy parecidos al humano, y algunos de ellos están en la sociedad. No hay que asustarse, no hay que, si alguno aprende a reconocerlos, no hay que apedrearlos por la calle, no pasa nada, simplemente hay que saber que esto se ha hecho. Las cuestiones concienciales, físicas, metafísicas, y otras cuestiones sobre cómo el ser humano va a solventar esta cuestión será más adelante, pero como siempre, la base está en el conocimiento. Lo malo es la ignorancia y la oscuridad, y lo bueno es la luz. Si estos sujetos han sido puestos en la calle para asimilarse a nosotros, tenemos que comprender cómo son, o si pueden tener alguna ventaja competitiva sobre nosotros que nosotros no tenemos. Bueno, nadie nos ha avisado de esto, y se ha hecho. Con todos vosotros, mi trabajo, mi síntesis sobre David Jacobs, de su primer libro, La amenaza sobre el programa de hibridación y la existencia de la abducción. Dentro vídeo, y seguiremos con el tema de los híbridos con revelaciones sorprendentes. Y gracias por estar ahí, y confiad en mí, es importante que conozcáis esto. Gracias. Desde nuestro punto de vista en el canal, y de muchos otros amigos y compañeros, la interferencia alienígena en este planeta es francamente innegable. Vamos a hablar de una de las interferencias y uno de los programas que están desarrollando desde hace décadas estas entidades, que es el programa de abducción, y dentro de la abducción, el programa de hibridación alienígena, que, de algún modo, está en el imaginario popular, puesto que es conocido, que no solamente hacen operaciones con la gente de tipo médico, sino también de extracción e implantación de fetos. Vamos a llegar al fondo de todo esto. Para tratar el tema, voy a compartir con vosotros un resumen de uno de los libros que me abrió la mente hace muchos años sobre el particular, y que no es muy conocido en habla castellana. Actualmente es muy conocido en los trabajos de Corrado Maranga, pero en Estados Unidos, no en Europa, sino en Estados Unidos, es muy conocido en materia de hibridación el trabajo del doctor David Jacobs. David Jacobs es un historiador, nacido en 1942, que era profesor de historia de la Universidad de Wisconsin. En un cierto momento se interesa por el fenómeno ufológico, el tema de los ovnis, puesto que era un tema que, desde el avistamiento de los platillos volantes de Kenneth Arnold de 1947, era un tema muy conocido, y ha sido muy conocido, posteriormente también en España y Europa, el tema de si existen o no los ovnis. En este punto, a él le interesaba hacer una tesis en la facultad sobre el impacto sociológico de los UFOs, de los ovnis, en la sociedad americana. Sin embargo, él va avanzando sus investigaciones, y en un cierto momento conoce, a través de libros como Comunión, que es uno de los libros más conocidos, de que los extraterrestres de vez en cuando bajan de las naves y adducen a personas implantándole fetos. Son historias que conoce la gente. Él va un paso más allá, puesto que, si él se está preguntando sobre la existencia de los UFOs o de estas naves voladoras, en el caso de que el relato de los adducidos fuese verdad, tendríamos la total respuesta. Hasta ese momento, la sociedad, incluida también a nivel mundial, se preguntaba que los ovnis podían ser reales o, si no, algún tipo de alucinación colectiva mundial. Pensemos que el proyecto Majestic 12 trabajaba intensamente para ocultar este pacto humano con aliens que les permite adducir libremente, a cambio del secreto, adducir libremente, manteniendo el secreto de los mismos, a cambio de suministro de tecnología periódica. Que para nosotros puede ser un cierto adelanto, pero que para ellos es una tecnología que ya tienen muy superada y que les ha permitido, con el paso del tiempo, intentar esclavizarnos a nosotros mismos. Pero volviendo al Dr. David Jacobs, el Dr. Jacobs aprende la hipnosis y sus técnicas para intentar, en cuestiones de abducidos, extraer este tipo de testimonios. Es interesante también mencionar su amistad con Bata Hoskins, otro gran hipnólogo, terapeuta, que realizaba también hipnosis. Es interesante también mencionar que, basándose en unas estadísticas de la organización Robert Paul, él encuentra que, en encuestas y estudios sobre abducidos, aproximadamente porcentajes entre el 10 y el 15%, recordaban indicios relativos a una abducción. Es decir, gente que tiene un tiempo perdido, una marca al despertarse, algún desperfecto en el dormitorio, encontrarse en un sitio que no sabe dónde está o recuerda haber visto un ovni. Hay que decir en este punto, y que la gente tiene que tenerlo muy claro para que no confíe en grupos de meditación o grupos que van a ver ovnis al campo, que en muchas de las ocasiones el avistamiento de un ovni puede ser o bien el preludio de una abducción o bien el final de la misma, puesto que, como el doctor descubre a través de la hipnosis, muchos de los que han visto este tipo de ovnis tienen, no un tiempo perdido, sino una memoria perdida, en los cuales han sido llevados a la nave y practicándoseles una serie de operaciones. Por lo tanto, el aspecto sociológico de los ovnis ya está superado y el doctor David Jacobs, en los años 80 y 70, perdón, de los 70 a los 90, llega a realizar un total de 1.150 hipnosis y obtiene una serie de conclusiones espectaculares que vamos a tratar de sintetizar. Con respecto a las estadísticas del Instituto Paul Roper, al menos 2 millones de americanos podrían ser abducidos, que es una cifra francamente alta. Sin embargo, según se explica en el libro La amenaza extraterrestre, de 1998, de David Jacobs, podría ser incluso un millón más de personas. Realmente es un gran número y este doctor descubre, analizando todo este tipo de estadísticas, que da igual la clase, la edad social, la geografía y la posición social. El fenómeno de la abducción toca a todos los grupos de la sociedad. Da igual los grupos sociales y los políticos. Da igual la gente, el signo político de las personas. Realmente también descubre que gente que busca cargos en la política o busca cambiar las cosas o cargos de la responsabilidad social también son afectados incluso en un pequeñamente incrementado porcentaje. Es más, activistas políticos tienen marcadores más altos en las encuestas. Los marcadores, como hemos dicho, son los indicios de haber sido abducido. Una marca en el brazo, una marca en la frente o debajo del ojo, tiempo perdido, ausencia, avistamiento en una tercera fase. Igualmente se descubre en torno a estos marcadores o indicadores que sufren las mujeres alteraciones en la menstruación. personas que él somete hipnosis y que personas que él somete hipnosis y que vienen con un cuestionario positivo descubre que han sido abducidas e intenta extraer signos biológicos como es este de la menstruación. Él trataba de acreditar que este no es un fenómeno psíquico como siempre se trató de desacreditar del fenómeno, que todo esto son paranoias y alucinaciones colectivas, desvaríos de la mente que no puede existir. Pero es algo muy real y que existe y que afecta a muchísimas personas. Igualmente también se plantea la forma de afrontarlo por muchas personas, puesto que hay algunos terapeutas que están orientados a obtener información del fenómeno ovni, como puede ser mi caso, que no soy más investigador que terapeuta, mientras que los terapeutas no inciden en la verdad de lo relatado por el abducido, sino que lo que tratan es de curar al paciente y de sanarlo. Porque estas personas tienen un malestar interior que no saben explicar. La razón es que al serles suprimida su memoria, ellos realmente no han procesado todo el malestar emocional que la operación de abducción y esa violación médica les ha producido. Al no poder procesarlo, siguen teniendo ese malestar, pero no pueden procesarlo de forma consciente. Sencillamente se sienten mal y no saben por qué. Volviendo al tema de la menstruación, es de 28 días, él descubre que las abducidas o las chicas que han sido abducidas tienen una menstruación de 24 días acortándose. Igualmente descubre que las chicas con rapto o con abducción tienen más azúcar en la sangre. Igualmente, él, basándose en las estadísticas, pero también en la hipnosis que realiza durante años, llega a determinar que hay personas que pueden sufrir incluso 100 raptos al año, uno aproximadamente casi tres días. El doctor David Jacobs también descubre un concepto y es muy desarrollado en uno de los capítulos de la amenaza extraterrestre, que es el caso de los recuerdos pantalla, sobre los que también se ocupa Carla Turner. Los recuerdos pantalla están puestos por los aliens y se refiere a que a veces los pacientes incluyen pensamientos o sueños propios en los relatos. Por tanto, el terapeuta debe tener un conocimiento profundo no solamente de la hipnosis, sino de la programación neurolingüística para intentar que mediante sus preguntas el adducido no introduzca digamos cuestiones relativas a su mente. Por ejemplo, nadie ha relatado que se ponga a jugar al Monopoly o algo parecido con los extraterrestres. Si alguien dijera que jugar al Monopoly con los extraterrestres no debería preguntarse a un adducido qué nombres de calles tenía ese juego. Puesto que si esto es una memoria a pantalla o una introducción de su propia psique para salir del paso y dar una explicación racional o se trata de un desdoblamiento ante la operación tan violenta que está sufriendo al hacerle esa pregunta podría introducir una fabulación adicional. Por lo tanto, las personas que quieran dedicarse a esto tienen, antes de dedicarse a hacer una hipnosis y a preguntar sin tornizón que tener un estudio de los procedimientos que suelen llevar a cabo estos alienígenas y también la cuestión de que las personas podrían eventualmente introducir ciertos pensamientos propios. Lo que ocurre es que se da cuenta que hay puntos de conexión que se repiten patronas que se repiten en todos los relatos de abducción. Por lo tanto, esto no puede deberse a una alucinación colectiva entre personas que no se conocen diferentes edades de diferentes estados de Estados Unidos porque él vive allí o diferentes tiempos. Hay que decir también y ya entramos en materia de híbridos que no solamente aparecen aliens sino que en un cierto momento las descripciones de las personas descubren que además de los alienígenas hay ciertos híbridos humanos alien que llevan a cabo tareas de ayuda. Según el doctor David Jacobs la producción de una especie híbrida parece ser el medio para el objetivo de los alienígenas. Hasta el momento los investigadores no han podido descubrir ningún otro propósito para el fenómeno ovni y la abducción y secuestro. Y por supuesto para el programa de cría. ¿Por qué los alienígenas producen híbridos? Intentaremos contestarlo. Este es uno de los misterios fundamentales de la investigación de los ovnis y de los secuestros. Hasta ahora hemos tenido poca información sobre la cual formular una teoría. Pero antes de responder la pregunta es necesario entender tanto la idea de la hibridación como la naturaleza de la vida híbrida. En primer lugar vamos a hablar de la producción de los híbridos. Durante muchos años los investigadores han postulado que los alienígenas son una raza moribunda y que deben transmitir sus genes. Deben transmitir los genes a los híbridos para mantener la vida. Esta teoría supone que los extraterrestres no pueden reproducirse o no pueden reproducirse en cantidades suficientes como para mantener la viabilidad de su especie. Muchos investigadores de OVNI lo descartaron como ciencia ficción pero la evidencia sugiere que podría haber mérito en esta teoría. De hecho realmente creo que es parcialmente cierto esto es una nota personal mía que estamos hablando de razas que han abusado de la clonación aparte de que concretamente los grises ya son razas híbridas clonadas y que por supuesto han perdido esa capacidad de reproducirse por medios naturales. El caso de Alison Red arroja luz sobre este tema en un evento de secuestro de cuatro días y medio nada menos una escolta alienígena la llevó a una sala de museo en la que vio artefactos en estantería junto con unos hologramas de tamaño natural de unos seres. La persona que lo acompañaba el alienígena explicó lo que representaban esas figuras y por qué se había llevado a cabo la hibridación. Cada uno de esos prototipos humanos mostrados de forma holográfica tenía un defecto. El primero tenía rasgos alien con distintivos o con marcados ojos negros y un cuerpo delgado. También tenía un estómago distendido con protuberencias similares a la ebullición. Otro holograma o el segundo humanoide holográfico se veía como más humano. Este segundo tenía un cabello rubio y ojos humanos. Sin embargo no tenía genitales y su piel era extraordinariamente pálida como si fuera un albino fronterizo. El tercer tipo o holograma final era una agrupación de seres más pequeños de aproximadamente unos 5 pies de altura. Eran muy blancos y Allison la adducida la sometida a la terapia tuvo la impresión de que eran mentalmente débiles o retardados o algo parecido. Esta persona que escoltaba la adducida Allison le dijo que el hecho más importante sobre estos seres es que ninguno de ellos podría reproducirse. parecían haber fallado o parecían ser experimentos fallidos en experimentos anteriores o intentos previos de hibridación. Dijo el alien la raza humana no es la primera que han encontrado o con la que han intentado trabajar. Solamente somos los más compatibles y con los que podemos trabajar porque no pueden sostenerse por mucho más tiempo ya que los alienígenas son resultado de una mezcla genética alteración y manipulación cualquiera que sea la palabra. La adducida Allison o a la pregunta de Jacob de que si el pequeño humanoide holográfico no se puede reproducir ella contesta que no que ninguno de ellos. La adducida Allison relata que ella tiene la conciencia a raíz de lo mostrado de que los grises a lo largo de la creación hasta su evolución llegaron al punto en que la reproducción de ellos mismos era un problema. Algo así como el tema de el caballo y el burro donde genera una mula que finalmente no puede reproducirse una mula es estéril y eso le salió mal ella dice que de alguna manera estos seres los grises fueron capaces de reproducirse pero debido a que son el resultado de una alteración genética a través de los años a través de las generaciones disminuyó sería como si los hombres se volvieran estériles poco a poco año tras año que por cierto es un riesgo que se está corriendo actualmente con la contaminación electromagnética a la pregunta de Jacobs de si sabe cómo eran antes de la alteración genética nos dice que él no especifica eso él dice que la gente gris son el resultado de una manipulación genética que algunas especies superiores jugaron a Dios o a ser Dios y los mezclaron y emparejaron eso es lo que le dice fueron el resultado igual que los híbridos de otra cosa a partir de la intervención de una inteligencia superior esto realmente coincide un libro del 98 con lo que sabemos actualmente sobre la manipulación de lo gris y la creación de los mismos como sondas biológicas o robots biológicos para uso de lo reptiliano dice el doctor Jacobs que esta explicación sugiere que los alienígenas intentaron otro programa de reproducción antes de venir a la tierra y que han tenido periodos de ensayo y error la idea era que los grises eran en sí mismos productos de experimentos de hibridación los extraterrestres parecidos a los insectos y entramos con las mantis también dijeron a la adducida Allison que los alienígenas grises eran producto de los primeros intentos de hibridación con humanos pero el programa era defectuoso y dejaba a los alienígenas grises sin la capacidad de reproducirse posteriormente los alienígenas tipo insecto o mantis comenzaron un nuevo programa de hibridación humana con diferentes técnicas que han llevado más tiempo pero que han sido más fructíferas en cualquier caso los humanos han tenido éxito para ellos pueden reproducir humanos y pueden reproducirse los grises a través de nosotros haciendo una nota personal sobre el libro de Jacobs él solamente relata lo que Allison le dice la adducida yo pienso más bien que un gris es fruto más que de una hibridación humana parece más bien una mezcla entre insectoide y reptiliano algo así yo lo veo así una mezcla entre insecto y reptil a continuación vamos a hablar de la creación del homo alienus el doctor Jacobs comenzó en 1992 una serie de sesiones hipnóticas con una mujer que aparentemente tenía una relación sexual con un híbrido de aspecto humano durante una conversación Emily y el híbrido hablaron sobre sus padres le pregunté si había discutido la diferencia entre él y nosotros Emily dijo que su madre la madre del híbrido era como yo era humana y el padre como él otro híbrido así que estaba un grado más cerca el doctor Jacobs se intrigó por esta respuesta la madre del híbrido era como yo y el padre como él así que está un grado más cerca porque las implicaciones de esta información eran extraordinarias pensando en lo que dijo esta abducida el doctor Jacobs empezó a poner otra información en contexto durante muchos años los abducidos informaron una variedad de tipos híbridos algunos híbridos se parecían mucho a los extraterrestres otros parecían combinación de humanos alienígenas y otros parecían extraordinariamente humanos en este punto hemos de relatar también el caso de Antonio Villas Boas o Travis Walton o Betty Barny Hill todos tuvieron encuentros sexuales forzados y el caso de Villas Boas con una extraterrestre parecida a la humana pero de barbilla más puntiaguda hay que decir que en este momento a finales de la década de los 90 no se conocía el proceso exacto de hibridación pero el doctor David Jacobs desarrolla una teoría que explica los diferentes tipos de híbridos y que vamos a explicar en este canal la hibridación parece progresar en etapas de los informes de aducción se desprende claramente que esta comienza in vitro con la unión del esperma humano huevos y material genético extraterrestre el resultado de esta unión que crece parcialmente en un huésped humano y parcialmente en un dispositivo de gestación es un ser híbrido cruce entre alienígena y humano a este lo llamaremos del tipo 1 muchos de estos híbridos parecen casi alienígenas tienen grandes ojos negros no hay blanco en los ojos los cuerpos son pequeños y delgados los brazos son finos las piernas delgadas cabello delgado inexistente o escaso prácticamente calvo pequeña boca orejas inexistentes o pequeñas barbilla puntiaguda estos híbridos de tipo 1 tampoco tienen genitales algunos se parecen tanto a los extraterrestres que los aducidos a menudo los confunden con extraterrestres puros la siguiente etapa la segunda etapa en el proceso de hibridación ocurre cuando los alienígenas se unen un óvulo y esperma humanos y asimilan el material genético del híbrido de primera etapa esto lo hacen en el cigoto mezclan óvulo y esperma humano fertilizado mezclándolo con material genético del híbrido de primera generación y lo implantan esto también comienza con un procedimiento in vitro que requiere posteriormente un huésped mujer humana como dispositivo de gestación para madurar el feto hasta el momento del nacimiento por tanto esto explicaría estas extracciones del feto a los tres meses de las humanas la descendencia es un cruce entre el híbrido 1 y el humano produciendo un ser que llamaremos híbrido 2 estos híbridos de tipo 2 todavía se ven bastante extraños tienen una cabeza de forma extraña con una barbilla puntiaguda pómulos altos y solamente una pequeña cantidad de blanco en los ojos el cabello todavía es poco escaso pero hay más hay más que en el tipo 1 tienen algo más de pelo los cuerpos siguen siendo delgados pero más grandes tampoco hay evidencia de que los híbridos de tipo 2 puedan reproducirse por tanto son estériles cuando maduran estos híbridos de tipo 2 o de etapa temprana lo que hacen es a menudo es ayudar a los extraterrestres con los procedimientos de secuestro y abducción y son parte integrante de la fuerza o del equipo o la fuerza de trabajo alienígena es decir los ponen a trabajar los aducidos de hecho ven a estos híbridos de tipo 2 cuidando bebés híbridos y niños pequeños y ejecutando otras tareas importantes es decir los ponen de niñera a continuación analizaremos el tipo 3 la tercera etapa de hibridación esta consiste en tomar un óvulo y un esperma humano y agregarle material genético del híbrido de segunda generación o híbrido tipo 2 al igual que en las etapas previas el proceso de hibridación de etapa intermedia comienza in vitro es decir todo es artificial pero sin embargo avanza posteriormente hacia un útero materno real implantado en una humana posteriormente lo retiran y lo ponen en un dispositivo de gestación empieza artificial humana y posteriormente lo retira y vuelve a otro dispositivo in vitro de gestación los híbridos resultantes son de tipo 3 y se ven muy humanos de hecho si están vestidos apropiadamente y usan por ejemplo gafas de sol podrían pasar por humanos aunque podrían estar un poco apagados en su apariencia si te fijas demasiado bien en ellos los secuestrados nos dicen que los híbridos de tipo 3 pueden tener demasiado negro en sus pupilas esto tendría sentido con el caso de los niños de ojos negros que aparecen en algunas casas de buenas primeras pidiendo ayuda los beck son híbridos de tipo 3 que los sueltan en las casas a ver como la gente reacciona y proban sus poderes porque tienen poderes telepáticos como decimos los híbridos de tipo 3 tienen demasiado negro en sus pupilas eso sí pueden también carecer de cejas o pestañas o tener muy poco pelo ahí en cejas y pestañas al igual que el híbrido de tipo 2 estos híbridos de etapa intermedia ayudan a los alienígenas y algunos son responsables de los trabajos más complejos incluso realizando secuestros completos sin supervisión alienígena es decir directamente los ponen a el momento de la abducción hemos de decir igualmente que tienen una capacidad de acceso hiperdimensional o de teletransporte a algunos sitios y dormitorios con tecnología que se nos escapa de alteración digamos del sustrato o de los pilares de nuestra propia realidad en este punto vamos a hablar de un tema muy importante la hibridación de cuarta o quinta generación el híbrido de tipo 4 en esta se alcanza un punto crítico aquí una vez más los extraterrestres en los híbridos de cuarta generación utilizan el proceso de hibridación estándar y empalman un óvulo humano con esperma humano mezclado con material genético de un híbrido de tipo 3 estos híbridos de fase tardía o tipo 4 resultantes son tan cercanos a los humanos que podrían pasar fácilmente por ellos sin previo aviso la mayoría de estos híbridos de etapa tardía o tipo 4 tienen ojos de aspecto normal tan solo una pupila ligeramente agrandada su color de piel es similar a los humanos pero a veces es extraordinariamente parecido sin ser totalmente igual a menudo tienen el pelo corto pero algunos sin embargo tienen el pelo rizado o el pelo largo algunos de estos híbridos de cuarta generación no tienen cejas ni pestañas y la mayoría no tienen ni vello corporal ni vello público en cuanto a su compresión a veces son delgados sin embargo a veces musculosos pero lo que comparten en común es que nunca tienen sobrepeso normalmente o a menudo son rubios y tienen ojos azules aunque los abducidos han notado un rango de coloración del cabello y de los ojos como si no fuera ni totalmente rubio ni totalmente azul las hembras tienen características sexuales secundarias humanas y tienen el cabello más largo que los hombres la mayoría de los hombres tienen genitales normales pero algunos penes sin embargo se dice pueden ser demasiado estrechos por otra parte los machos no están circuncidados estos híbridos de última generación son quienes los secuestrados los sometidos a la hipnosis y al relato de abducción llaman los nórdicos estos híbridos o nórdicos de etapa tardía poseen habilidades mentales extraordinarias de los alienígenas pueden involucrarse en procedimientos de observación control mental o escaneo de la mente visualizaciones o visión remota etcétera ellos de hecho casi dominan por completo mentalmente a los secuestrados que relatan tener un poco más de control físico y mental durante la actividad de abducción por parte de los híbridos pero no lo suficiente como para resistir eficazmente los secuestros en este punto hay que decir que los alien grises si tienen un poder de incidir sobre nuestras mentes sometiendo al abducido mediante una hipnosis a una anulación de una parte del cerebro creo que sería el lóbulo frontal de manera que se encuentran inermes esta capacidad de influencia en el cerebro de los humanos la tienen estos híbridos de cuarta generación que se asemejan a los que se conocen como los nórdicos esta información es súper importante porque actualmente hay mucha gente que está muy centrada en los nórdicos cuando perfectamente podrían ser híbridos de cuarta generación pensando que son sus salvadores cuando en realidad pertenecen a este programa de abducción alienígena y que se pueden presentar como salvadores sin serlo perteneciendo a la misma a la misma digamos corporación alienígena que explota energéticamente a este planeta y a esta humanidad desde hace muchísimo tiempo por lo tanto los sometidos a abducción por estos híbridos de cuarta generación tienen un poco más de movimiento pueden revelarse un poco más pero de algún modo tienen que aceptar la abducción pese a ese pequeño margen de libertad o de resistencia los híbridos de etapa tardía hay que decir tienen un atributo singularmente importante pueden reproducirse con humanos tienen relaciones sexuales con humanos de la manera normal evitando la fase estándar de abducción de nuevos y espermatozoides estos híbridos resultantes apenas se distinguen de los seres humanos normales aunque se aunque se desconoce con precisión la cantidad de etapas de desarrollo híbrido la evidencia apunta inesorablemente al desarrollo de un híbrido cada vez más humano y de comportamiento humano armado con la capacidad de los alienígenas para manipular a los humanos se desconoce nos dice el doctor Jacob si los híbridos masculinos de última etapa o de cuarta generación pueden reproducirse con híbridos femeninos de última etapa los secuestrados informaron que los híbridos femeninos de etapa tardía han tenido dificultades para llevar los bebés a término es decir pueden reproducirse potencialmente pero tienen problemas realmente sobre de fertilidad y finalmente estos bebés pueden no ser viables una vez que nacen los híbridos los extraterrestres los canalizan a tipo específico de servicio los ponen a trabajar por ejemplo a una tucida llamada Kathleen Morrison se le dijo que algunos híbridos son para adquirir conocimiento otros son para ayudar y otros son para ambas cosas también entendió Kathleen Morrison que los modelos híbridos posteriores los de cuarta generación tienen mayor poder tienen mayor poder que los anteriores y esto la explicación que le doy yo en este canal es que están más mezclados con los humanos porque tenemos un gran poder interior que es lo que buscan de nosotros finalmente nos dice el doctor Yekos que los híbridos no son todos iguales ni en habilidad ni en comportamiento hay que decir igualmente que los investigadores saben muy poco sobre la vida cotidiana de los híbridos sin embargo las cuentas de secuestro o los relatos de aducción han proporcionado información suficiente para al menos delinear las actividades de los híbridos desde el feto hasta que son adultos pero eso lo veremos en el siguiente programa en relación con el programa de hibridación alienígena los aliens han desarrollado hasta híbridos de cuarta generación mezclando material genético de un alien gris con un humano posteriormente humano híbrido de tipo 1 posteriormente un humano con un híbrido de tipo 2 así hasta la cuarta generación se sabe que a partir de la segunda generación estos los ponen a trabajar en los programas de aducción pero se sabe poco sobre su vida que a título personal nos consta que se desarrollan bases subterráneas de colaboración humano alien conocida como el complejo militar industrial son conocidos el área 51 y dulce aunque hay otros repartidos por el mundo sobre la vida de los híbridos se sabe poco sin embargo el doctor David Jacobs en su libro La amenaza extraterrestre y otros trabajo nos ofrece los siguientes resultados en primer lugar en relación con los fetos cuando los fetos se eliminan de los aducidos es decir se extrae el feto normalmente a partir del tercer mes de gestación se mantienen en tanques llenos de nutrientes líquidos los aducidos han informado que existen habitaciones algunas muy pequeñas y otras casi cavernosas esto abona la conclusión de que estamos en base subterránea por ahí lo de las cavernas y estas habitaciones cavernosas contienen cientos e incluso a veces miles de tanques con fetos en gestación con grandes ojos abiertos que dominan y predominan sobre los cuerpos diminutos este detalle también engarza con lo fotografiado y explicado por Thomas Castello en la base de Dulce antes aludida los tanques de clonación o donde están los fetos a menudo están dispuestos en etapas gestacionales de desarrollo desde el más joven hasta el más antiguo o el más viejo un alienígena Gris le dijo a Allison una aducida sometida a hipnosis por el doctor David Jacobs que los fetos de la última etapa se mantienen más tiempo en el útero porque no pueden mantenerse en incubadora durante mucho tiempo los híbridos de etapa temprana los de tipo 1 o tipo 2 pueden mantenerse en las incubadoras durante periodos más sostenidos resumiendo si son híbridos de tercera o cuarta generación tienen que pasar más tiempo en un útero materno de una humana mientras que los de 1 y tipo 2 son más artificiales parecidos a los grises y tienen que pasar más tiempo en la incubadora artificial o pueden pasarlo en siguiente lugar vamos a hablar de las criaturas recién nacidas híbridas cuando los recién nacidos son sacados de los tanques usualmente son flemáticos flemáticos se refiere a una persona que está especialmente enferma o impasible carente de emociones especialmente los híbridos de etapa temprana nos dice el David Jacobs impasibles parecen según los estándares humanos pasivos e incluso enfermos no lloran no agarran con las manos y los cuerpos no tienen la misma tensión muscular que los bebés humanos los atucidos muchas veces comentan que estos bebés parecen demasiado sabios o demasiado maduros para su edad algunos atucidos han dicho que los bebés se comunican con el atucido a través de los ojos como si estuvieran absorbiendo información del atucido a través de un cierto acoplamiento neuronal si esto es cierto o no es cierto es dudoso pero muchos atucidos han dicho que los bebés incluso a una edad inferior a dos años tienen capacidades mentales inusuales de hecho hay una atucida llamada Susan Steiner que tuvo una vez un bebé que le impresionó por tener capacidades mucho más allá que su propia edad decía que cuando miraba a sus ojos tenía la misma sensación que cuando estaba en una mesa de operaciones y trataba de intentar evitar mirar los ojos del feto porque muchos atucidos le ponen un bebé en sus manos en este caso pareció un bebé alien de unos tres o cuatro meses tiene una experiencia una apariencia curiosa pero sentía como si los ojos de este niño pudieran controlarla así que no quería mirarlo demasiado los atucidos han alimentado a los bebés con leche y con biberones y han volcado nutrientes sobre su piel en este punto debemos decir que es conocido por muchos relatos de abducción y por mucho material surgido en estos años que los grises esto también lo dicen las transcripciones casiopeas leuronite kaczynski que los grises absorben su alimento por poros de la piel básicamente machacan víceras humanas ciertas víceras creando un plasma de sangre que absorben por la piel o por los poros de la piel los híbridos en etapa temprana parecen comer absorbiendo el líquido mientras que los de etapa media que serían de tipo 2 o 3 comerían por una combinación entre la absorción de nutrientes por la piel y la ingesta de comida sin embargo los híbridos de etapa tardía que serían los de cuarta generación muy parecidos a los humanos tercera o cuarta comerían a través de la boca a continuación en cuanto a los niños pequeños alienígenas híbridos hay que decir que según el doctor Jacob sus sometidos a hipnosis abducidos a menudo informan tener contacto con niños pequeños híbridos de 2 a 6 años de edad en situaciones de grupo les ponen un grupo de niños híbridos de etapas mixtas y los extraterrestres llevan al abducido a los niños pequeños para que tengan contacto físico y jueguen con ellos y los enseñan los abducidos cuando están presentes se les exige que tomen la iniciativa en la actividad lúdica dirigiendo a los híbridos sobre cómo actuar por ejemplo el niño humano podría sugerir que jueguen a no lo sé al corro el conejo de la suerte este tipo de cosas es decir ponen a los abducidos a enseñar a jugar a los niños a veces los híbridos ponen al humano a jugar con juguetes humanos a los híbridos para que jueguen con ellos camiones osos de peluche muñecas aviones pelota pero sin embargo a veces con juguetes extraños como una pelota que tiene colores salpicados arremolinados que es capaz de flotar en el aire sola o juguetes de alta tecnología que no se comercializan digamos en la sociedad humana se dice igualmente que los niños híbridos tienen habilidades alien y pueden ejercer un control de la mente un escaneo mental averiguar tus pensamientos y otros procedimientos que comprometen o que implican al nervio óptico pueden adivinar tus pensamientos a través de tu ojo y lo que estás pensando los atucidos informan que los niños pequeños usan procedimientos de observación para recopilar información de los humanos a diferencia de los extraterrestres los niños híbridos si muestran diferencias de personalidad definida los grises como sabemos tienen una mente colmena actual de manera grupal una atucida llamada Diane Henderson entró en una habitación que tenía cinco o seis niños pequeños híbridos todos tenían ojos azules sin blancos en los ojos pelo borroso narices pequeñas y vestían una prenda blanca ella se arrodilló y abrazó a una de ellas la habitación tenía algunos bloques pero no había nada para que pudieran jugar con ellos y ellos los niños solamente según decía la atucida solamente me miran a los ojos por alguna razón ellos parecen gustarme hay una niña más actividad algunos de ellos son muy cordiales de alguna manera unos son más lentos otros más rápidos parecen ser pacíficos no tienen blanco en los ojos son todos negros muchas veces los extraterrestres parecen preocupados por darle a los niños pequeños estimulación sensorial intentan crear un entorno natural en el que los niños híbridos intenten jugar incluso voy a resumir algunos aducidos han puesto o han sido puestos no solamente a jugar con los niños sino a explicarle lo que es un circo los payasos el juego también los han puesto a intentar explicarle lo que son diferentes animales según salían en una pantalla explicándole lo que es un perro como mascota explicándole lo que es una cabra explicándole que se come la leche o se puede extraer la leche convertida en queso y posteriormente también se puede comer la carne por algunos seres humanos cosa que no se hace con los perros igualmente explicando la virtualidad para lo que sirve un caballo es decir intentan explicarle cómo es el mundo de los humanos a estos niños posteriormente tenemos los híbridos de tipo joven al igual que con los niños pequeños se requiere que los adultos y los aducidos jueguen e instruyan a los híbridos de etapa mixta entre los 6 y los 12 años de edad los aducidos han enseñado a los jóvenes híbridos muchos juegos incluyendo juegos con la pelota o juegos de palma y actividades en grupo los juguetes de los híbridos son tecnológicamente sofisticados aparatos de alta tecnología y se dice también que los jóvenes tienen más sesiones de aprendizaje dirigidas por los aducidos cuando actúan con los aducidos parece ser más curioso sobre los humanos en general y sobre las diferencias emocionales que existen entre las dos especies no solamente les explican cosas sobre el mundo el juego y tal sino también sobre las relaciones humanas de hecho en algunos casos de aducidos se han puesto a explicar en los aducidos una foto familiar de una familia en un parque el padre la madre los niños en un parque jugando y felices cosa que los aducidos relatan no poder tener y que a veces se aburren generando un vínculo emocional entre el aducido y el híbrido de manera que el híbrido de algún modo espera la vuelta del aducido que le sirve de profesor del mundo externo que les está vedado cuando los niños son mayores juventud ya más tardía a veces se pide a los aducidos que les enseñen la vida en la tierra en un entorno tipo aula los jóvenes hacen preguntas sobre una materia preseleccionada hay que decir finalmente que la evidencia sugiere que los niños pequeños y los jóvenes están involucrados en un proceso de instrucción dual por una parte obtener conocimientos sobre sus propias vidas y deberes como híbridos alienígenas del complejo militar industrial y también por otra parte para aprender sobre la tierra y su vida en ella pero sin embargo en lugar de intentar tratar temas como las instituciones políticas sociales y económicas de la tierra las lecciones en esta etapa joven híbrida parecen enfocarse en los eventos ordinarios de la vida diaria de los humanos es decir gran parte de lo que se enseña implica llevarse bien con los humanos y actuar como ellos actuar como humanos cosa que les es del todo no totalmente fácil porque carecen de todas las emociones del rango de emociones de los humanos insistimos gran parte de lo que se enseña implica llevarse bien con los humanos y actuar como los humanos evidentemente con la finalidad y con la preparación de que llegue el momento en el que los híbridos puedan vivir entre nosotros posteriormente también se analiza por el doctor David Jacobs el tema de los adolescentes donde a veces se involucran sexualmente con los abducidos pero eso es tema para otro bien a continuación vamos a seguir con la serie de híbridos y en concreto con la reproducción híbrido humano el aspecto más problemático de la interacción de los abducidos con los híbridos de última etapa es la frecuencia de la actividad sexual los híbridos quieren sexo no solo porque es fundamental para el programa de cría y de mejora de la especie así llamado sino también porque aparentemente lo satisface los híbridos tienen un control total sobre el encuentro sexual y los híbridos masculinos requieren o solicitan o se las ingenian para que las mujeres abducidas tengan un rango completo de respuesta sexual es decir no les vale que estén de carácter quietas o hieráticas sino que tengan la relación sexual como si fuera real para garantizar tal respuesta sexual completa los híbridos realizan un procedimiento separado en el que estimulan físicamente a una mujer hasta el orgasmo mientras que un extraterrestre mira fijamente a los ojos en algo que equivaldría a una operación que implicaría afinar la respuesta neuronal precisa en su cerebro la aducida llamada Beverly no quiso dar sus apellidos a la hora del libro tuvo esta experiencia mientras estaba acostada sobre una mesa conectada a un dispositivo que tenía en su cabeza el relato de Beverly es especialmente duro porque relata como le sube la ansiedad hay un híbrido hay un gris que usa la telepatía dice el tipo gris no se acerca mucho pero usa la telepatía para transmitirme energías calmantes pero no quieren que me desconecte la mente porque entonces mis respuestas cerebrales no serían legítimas si se meten con mi cerebro y exploran allí o lo que sea y hacen algo para calmarme y ser estar muy tranquila como una verdura así dice como un vegetal entonces arruinarán su te están permitiendo estar nerviosa o no dice sí el híbrido está hablando de estar tranquilo y esas cosas pero yo no confío en él él está siendo amable pero no me gusta estar en esta situación simplemente no me gusta esto en absoluto y una vez más creo no creo que ninguno de estos tipos me pueden hacer daño pero están haciendo su trabajo él solo me toca y la sensación es que las respuestas están siendo monitoreadas con diferentes toques en diferentes lugares según avanza la transcripción nos dice que esto es bueno esto es malo ¿qué opinas? y dice la aducida estoy en una capa de negación nada de lo que se haga será agradable para mí aquí estoy la otra capa se está registrando independientemente de cualquier mecanismo que estén usando para registrarlo es una violación no me gusta por otro lado hay otra aducida llamada Paula que fue visitada también por híbridos en su dormitorio engancharon un dispositivo eléctrico a sus genitales y tuvo relaciones sexuales con un híbrido en el momento del clímax el híbrido se retiró abruptamente y su orgasmo fue tan antinaturalmente intenso que casi era doloroso mientras esto ocurría uno de los híbridos se quedó mirando a lo que parecía ser una máquina un lector que medía según dijo impulsos eléctricos el dispositivo le fue retirado y la aducida Paula sintió un dolor físico insoportable seguido de náusea esta operación creó una lesión en su clíteris que la llevó a buscar la ayuda de un ginecólogo que estaba desconcertado de cómo es posible que hubiera recibido tal herida durante el coito con los aducidos algunos varones híbridos de última etapa tienen una respuesta sexual normal y un movimiento físico normal hacen el amor normal por así decirlo otros sin embargo no participan o no realizan una actividad sexual normal y no realizan los movimientos de empuje normales por así decirlo los aducidos describen más de un pulso o una penetración rápida y eyaculación los híbridos generan también orgasmos en las mujeres de forma habitual con la ayuda de un escaneo mental por lo tanto es posible que el orgasmo femenino durante el coito híbrido produzca ovulación y la facilitación de la concepción es decir estamos hablando de una mujer sofronizada en un estado de hipnosis abducida y requieren de ella como el placer no puede ser voluntario de manera consciente se lo inducen con un tipo de escaneo mental y con tecnología induciendo órganos artificiales que coincidan con la cópula y que facilite la concepción que es lo que van buscando a menudo los híbridos notan el embarazo a las abducidas están garcía un consejero o un rehabilitador un terapeuta relató que esto es un hecho que no quiere relatarse pero que es verdad a veces los híbridos o híbridas en este caso hacen para que el abducido que las ha embarazado lo sepa hay un híbrido llamado Stan García que sintió asco por este hecho hablaba que tenía frente a ella una mujer y a preguntas de que está haciendo en la abducción relata que es como si ella hubiera sido elegida o indicada para mí me siento asqueroso no tengo voz estoy disgustado por todo este asunto ¿cómo es que ella es la indicada para ti? ¿por qué dices eso? y responde Stan ella va a tener mis hijos no estoy emocionado en absoluto es decir le hacen saber que la híbrida va a concebir a través suya de antemano a continuación vamos a hablar de los problemas físicos de los híbridos algunos híbridos nacen desfigurados o con otras características anormales por ejemplo los extraterrestres mostraron a Kathleen Morrison cinco bebés híbridos mal formados los brazos y las piernas se mostraban de manera inadecuada en cuanto a su desarrollo o no se desarrollaron en absoluto también otra aducida Terry Matthews vio un híbrido más viejo con una barbilla distorsionada dándole una apariencia como del personaje llamado Popeye en otro momento Terry vio un híbrido adolescente cuya cabeza deformada era demasiado ancha y tenía protuberancias los híbridos los híbridos además tienen otros problemas físicos Alison Red observó híbridos jóvenes con manchas rojas en la piel también Alison Red vio a una hembra híbrida dar a luz a un feto muerto los extraterrestres llevaron a Alison la conclusión o le ofrecieron la conclusión de que el feto pudo mantener su vida en la hembra híbrida durante algún tiempo pero que finalmente murió en cuanto a las reacciones emocionales la mayoría de los híbridos que ayudan a los alienígenas a bordo del ovni cumplen sus deberes de manera desapasionada sin embargo a veces los abducidos pueden provocar emociones en los híbridos la abducida Doris Rayleigh de relata que cuando tenía 5 años dos híbridos femeninos adolescentes la escoltaron a una sala de procedimiento donde la colocaron sobre una mesa dio una patada y sacudió sus brazos y tuvieron que sujetarla para someterla alcanzó y agarró el pelo de un híbrido dándole un tirón de pelos el híbrido pronunció un y Doris pudo ver lágrimas en sus ojos en otros casos los secuestrados informaron que los híbridos se ríen parecen tristes a veces enfadados otras veces felices todas las emociones dentro del rango humano aceptado sin embargo existe un componente emocional de algunos híbridos que es inaceptable y está fuera de control es como si algunos híbridos hubieran sido impropiamente socializados y estuvieran sueltos haciendo lo que quisieran tienen impulsos sexuales fuertes pero no están controlados por restricciones sociales un alien le dijo a Allison que a los extraterrestres tienen que aprender de todo que la genética no juega ningún papel en el maquillaje de su personalidad es decir tienen que aprenderlo todo en cuanto a su comportamiento dijo que aunque el comportamiento de los híbridos es en gran medida también aprendido los genes humanos afectan sus relaciones emocionales y los hacen menos predecibles esta imprevisibilidad ha sido fuente ha sido una fuente de preocupación para él refiriéndose a los aliens no hibridados los problemas emocionales híbridos aparecen más agudamente cuando tienen proyectos personales es decir especialmente seleccionados secuestrados adducidos asignados a un híbrido actuando independientemente de los extraterrestres en efecto vamos a hablar del concepto de los híbridos personales de proyecto algunos híbridos de etapa tardía tienen responsabilidades que van más allá del procedimiento de abducción estándar tienen proyectos personales relaciones a largo plazo con un humano secuestrado con fines reproductivos la relación entre el abducido y su híbrido comienza temprano cuando el abducido es un niño y continúa durante toda la infancia el abducido se somete a los procedimientos de abducción normales y luego tiene una interacción privada con el híbrido o es escoltado por el híbrido durante el secuestro hablan y juegan juntos y construyen una amistad cuando el abducido llega a la pubertad estamos hablando de que la persona es abducida durante toda su vida por lo general entre los 13 y 15 años comienza la relación sexual sin embargo otros híbridos pueden tener relaciones sexuales con el abducido durante toda la vida de abducción y su híbrido de proyecto personal seguirá siendo su pareja reproductiva más estable en el futuro cuando Emily la abducida cumplió 15 años comenzó a tener relaciones sexuales con su proyecto personal híbrido y esta actividad continuó una vez al mes durante los siguientes 6 meses la abducida Sally comenzó la actividad sexual con su proyecto híbrido personal a la edad de 13 años es decir te asignan un híbrido para copular y que te engendre regularmente ella estaba desconcertada acerca de por qué querría hacer tal cosa sabía que podría llevar a un embarazo pero su conocimiento sobre asuntos sexuales era extraordinariamente limitado y además dijo que todo estaría bien que nadie lo sabría y que se haría cargo de cualquier embarazo aunque la actividad sexual es para depositar esperma los híbridos de etapa tardía si parecen disfrutarlo a menudo muestran emociones humanas sobre afecto y amor hacia su proyecto personal durante el coito participan en el juego previo se acarician se dan besos etcétera a veces incluso hablan románticamente profesando su amor los atucidos a menudo comparten apego emocional y a veces incluso profundamente a veces esta pareja de híbrido y humano se ríe bromea hace unas charlas y después del coito algunos híbridos incluso permanecen por un tiempo junto a la atucida antes de ponerse la ropa y pasar a otra tarea muchos atucidos de hecho experimentan un profundo amor por su híbrido personal durante el secuestro para algunos esto puede extenderse a sus vidas normales e interferir con su desarrollo social y emocional pensemos que una chica se case pero tiene una vida paralela que no recuerda de atucida donde copula con otro híbrido al que le desarrolla por la primera oxitocina por el hecho de hacer el amor y tal desarrolla un apego emocional tanto hombres como mujeres han reportado híbridos de proyecto personal por ejemplo un atucido llamado Rob tenía como híbrido de proyecto personal a una híbrida llamada Janice con quien tuvo varios hijos los extraterrestres lo llevan a ver a Janice después de que se completen los procedimientos estándar y luego interactúa con su familia los niños alien los niños híbridos por lo general tiene relaciones sexuales con Janice aunque también se ha visto obligado a tener relaciones sexuales con otras híbridas ha formado un vínculo emocional con la familia híbrida que se revitaliza intensamente cuando los ve los relatos de atucción indican que los extraterrestres grises asignan híbridos a humanos específicos cuando los atucidos y los híbridos son jóvenes sin embargo cuando son mayores se trata de una decisión conjunta entre los híbridos y los aliens cuando Emily tenía 8 años su híbrido de proyecto personal le dio una idea de cómo se tomaron las decisiones y qué harían juntos en el futuro ella estaba en una mesa con material médico y procedimientos visualizados o controlados por un médico fundamentalmente o preferentemente un híbrido de etapa temprana mientras mantenía conversaciones para las mujeres atucidas un criterio crítico para la inclusión en el programa híbrido personal de proyecto es que debe estar sana debe tener una función reproductiva normal por ejemplo la atucida adona estaba en el límite y cuando tenía 14 años los alienígenas encontraron una disfunción ginecológica que amenazaba su permanencia en el programa su híbrido de proyecto personal intervino los híbridos y dos grises discutieron sobre su inclusión como un proyecto personal la escena dramática que revela la aducida revela la importancia de la relación personal proyecto o la relación personal que tiene el híbrido con su humano de proyecto y los alienígenas aunque los alienígenas están a cargo los híbridos pueden afirmar su voluntad este relato que es muy extenso lo que resume es que el híbrido lucha y discute contra los grises enfadado describiendo que caminando por la habitación y haciendo gestos eso sí con una comunicación telepática que ve la aducida que la chica debe ser introducida en el proyecto que quiere copular con ella porque ha desarrollado un cierto apego debe entenderse y que los grises se niegan porque no está sana reproductivamente aunque finalmente consigue el híbrido que la sometan a una exploración para que si pasa cierta prueba así se incluye definitivamente en el proyecto una vez que un híbrido de proyecto personal ha sido asignado a un abducido se convierte en una parte importante de su mente inconsciente debido a la calidad emocional y humana de las experiencias como hemos dicho antes los efectos sobre el desarrollo social y sexual del abducido pueden ser sustanciales y fundamentales y la mayoría de estos efectos dependen de la calidad emocional y física de una experiencia particular de abducción independiente son sus relaciones personales con los abducidos humanos lo que permiten que los híbridos tengan una vida semi independiente más allá de los límites del ovni la actividad híbrida independiente constituye una parte extremadamente importante del fenómeno de abducción y de hecho está en el corazón de la agenda alienígena pero de esta actividad híbrida independiente fuera de las bases y fuera del ovni hablaremos en la siguiente entrega vamos a proseguir el estudio sobre el programa de cría e hibridación extraterrestre en concreto de humanos con lo que parece lo que parecen ser grises aunque recordemos y esto es un inciso personal mío estas criaturas como decía el gran Paul Benevich son altamente engañosas y no hay que creerlas por lo tanto se han mostrado como técnicos de esta operación los grises sin perjuicio de que por encima de ellos existan otros aliens de rango superior como son los reptilianos aunque no se hayan mostrado si es cierto que en muchos ratos de abducción pueden aparecer seres reptiles y también seres demantis o insectoides de hecho en los testimonios mal de 1100 en el libro del año 98 en la amenaza extraterrestre lo que el doctor Yeko se encuentra en su mayoría como supervisores de este programa son las mantis o los alien de tipo insectoide o mantis como se les llama si me permitís un poco más avanzar en el prólogo es un poco especial para mí porque hay una amiga mía personal muy buena a la que le dedico el programa investigadora de todos estos fenómenos extraterrestres y de parasitación energética que relató un extraño incidente con un grupo de amigos en los que se encontraban en un bar y llegó uno de ellos acompañado por un extraño sujeto que lo conoció recientemente un amigo de los de la pandilla que lo conoció y lo invitó a tomar algo y él dijo este chaval muy rubio como albino que era mochilero que estaba por Europa dando una vuelta y tal y hablaba español y tal pero que se dio cuenta mi amiga que tenía algún punto siniestro y luego se lo llevaron a una casa donde ocurrió un relato que explicaré en su día pero que ella se dio cuenta que las amigas que estaban alrededor suya incluso algunas que tenían novio y tal estaban extrañamente encandiladas con este sujeto presa al que no es porque fuera albino pero no era especialmente guapo cuando me comentó esta historia y también ciertas capacidades como adivinatorias casuales que mostró este chico nuevo mochilero me preguntó que qué es lo que era cuando le enseñé una foto como la que estáis viendo actualmente tomada por un autor de fotografías Guillermo Lacerda creo que se llama que muestra estos supuestos albinos yo le dije que esto no es un albino sino que es un híbrido de cuarta generación parece humano y tiene capacidades de influencia en la mente de los seres humanos como ocurre con los aliens conserva esas capacidades y por cierto dentro de esta capacidad hipnótica incluye el encandilamiento para sofronizar y hacer que la hembra humana en este caso consiente al yacimiento y se vea extrañamente atraída dicho lo cual vamos a empezar hablando de la actividad híbrida independiente la actividad híbrida independiente por tanto es un resultado lógico de este fenómeno de abducción y del programa de reproducción y de cría y tiene implicaciones para el futuro de la interacción humana o alienígena son híbridos como decimos que pueden durante un cierto tiempo pasar inadvertidos en la sociedad humana actuando de forma independiente libres de la presencia y del control de los grises que están por encima de ellos hay que decir que el doctor Jacobs relata en su libro que cuando se topó por primera vez con una actividad híbrida independiente fue en una regresión con una adducida llamada Emily y le suscitó dudas porque este episodio involucró relaciones sexuales románticas con un chico apuesto de tipo humano nunca había escuchado algo como esto en las abducciones pero se dio el caso de hombres con aspecto de humano o híbridos con aspecto de humano que hacían el amor con mujeres en sus habitaciones en un ambiente como de fantasía en lugar de ensalas típicas de abducción tipo de bases en ese momento los primeros relatos los primeros hipnosis el doctor Jacobs tenía poco conocimiento del comportamiento híbrido adulto y no conocía a la adducida Emily lo suficiente como para profundizar en su relato pese a la incredulidad inicial el doctor Jacobs en otros adducidos según avanza en su trabajo con el paso de los años comienza a escuchar otros relatos de actividad híbrida independiente y finalmente al igual que ocurre con otros aspectos del fenómeno de abducción la evidencia se volvió demasiado grande como para ignorarla y tuvo que reconocer que la actividad híbrida independiente era una parte legítima de este fenómeno de abducción ¿cómo ocurre esto? los híbridos de proyecto personal de última etapa realizan la mayoría de las actividades híbridas independiente los informes sugieren que puede existir en la sociedad humana o pueden pasar unas 12 horas les dejan libre también se descubre a raíz de cruzar y cribar información y cruzar datos de los diferentes relatos de hipnosis de abducido que la mayoría de estas actividades híbridas independientes tienen lugar entre híbridos masculinos y abducidas femeninas sin embargo este dato podría cambiar a medida que los investigadores puedan ir investigando más en los fenómenos de abducción parece que la mayoría de estas actividades independientes está relacionada exclusivamente con abducciones pero generalmente tienen lugar en una ubicación distinta a la de los ovnis los eventos de la actividad híbrida independiente ocurren en la casa del abducido y ocasionalmente en su lugar de trabajo otras veces las abducciones tienen lugar al aire libre ya sea de noche o durante el día en un área donde los transeúntes no pueden ver a los híbridos una especie de exhibicionismo o de sexo en público el caso de la abducidad Débora mujer soltera de 30 años es un buen ejemplo recibió una llamada telefónica de un extraño que le dijo que fuera una entrevista de trabajo llegó a la oficina que estaba escasamente amueblada con algunas sillas y un escritorio como si fuera un teatro cuando se sentó la actividad híbrida comenzó de inmediato y consistió en un entrevistador con un cierto aspecto muy extraño que le formuló preguntas extrañas cuando la entrevista terminó ella sintió en su interior y fuertemente que podría haber tenido ella un contacto sexual con el entrevistador se fue a su casa teniendo en la conciencia que había tenido una entrevista pero no podía recordar los detalles días después pudo recordar que estuvo en el edificio o las características del edificio y acudió a él sin embargo estaba vacío la frecuencia de la actividad híbrida independiente para la mayoría de los secuestrados es desconocida es la excepción y no la regla pero a medida que los investigadores descubren más eventos de secuestro se evidencian más híbridos de proyecto personal y actividad híbrida independiente lo que nos quiere decir el doctor Jacobs es que están interesados en participar en el trabajo humano y en el ocio quizá y al no haber una abducción en ese momento no se indaga en tal momento y no se puede detectar esta inclusión en la vida humana normal por horas vamos a hablar precisamente de esta actividad en público los híbridos de tapa tardía se esfuerzan por pasar por humanos o aparentar que son humanos pero dentro de unos límites a bordo de los ovnis una de las razones por las que los híbridos masculinos son fáciles de reconocer es que usan unas prendas de color beige o blancas de un color raro sin embargo en público se visten como humanos y se mezclan con la población general y pasan desapercibidos usualmente usan una ropa casual promedio los hombres usan pantalón vaquero o unos pantalones kaki camisetas o camisas de manga larga los secuestrados hasta ahora no los han reportado con atuendos más formales es decir no les han puesto unos trajes o una ropa más informal como los pantalones cortos usan una media la verdad que yo me suelo vestir así los híbridos de etapa tardía también pueden vestirse con ropa militar como trajes de una pieza que se asemejan a los trajes de vuelo unos monos debido a que se ven tan humanos es fácil confundirlos con el personal militar estadounidense y muchos de los secuestrados han vinculado al personal militar con sus secuestros a lo largo de los años los secuestrados han informado que los soldados están involucrados en los secuestros o que los hombres uniformados a veces en entorno de tipo militar están presentes durante los eventos de secuestro tengamos en cuenta que el doctor Jacob hace unas reflexiones estamos hablando de información del año 99-2000 y a muchos de este canal les está chocando os abierto de que esto está totalmente superado y es totalmente conocido en los circuitos de información alternativa up to date o de totalmente actualizados o más de vanguardia que evidentemente los militares están en la base de la cadena alien por debajo de los grises en la jerarquía en la jerarquía estarían los militares humanos que también tienen su propia agenda y trabajan adduciendo a personas en consecución de sus propias metas según la situación en la que se han puesto pero no vamos a entrar aquí los híbridos a veces secuestran personas y las llevan a bases militares abandonadas o a veces también a áreas no utilizadas de bases militares activas esto es muy interesante ¿vale? hay partes de bases militares que están en activo y el área aparentemente no utilizada es usada por esos alien o estos híbridos no solamente las abandonadas los secuestrados ocasionalmente verán al personal de servicio armado en proceso de ser secuestrado aún vistiendo sus uniformes todo esto junto con la sospecha de una larga cantidad de informaciones sobre encubrimiento por parte del gobierno estadounidense ha conducido a muchos secuestrados investigadores a concluir que el gobierno está conspirando en secreto con los alienígenas algunos secuestrados incluso han solicitado al secretario de salud y servicios humanos de Estados Unidos que investigue las actividades de secuestro de los militares las abducciones de militares que tienen su propia digamos idiosincrasia de hecho no hay evidencia de que el gobierno estadounidense o cualquier otro ejército o gobierno extranjero esté involucrado con el gobierno de personas en el sentido de que no hay reconocimiento oficial los secuestrados probablemente recuerdan fragmentos de la actividad híbrida independiente durante los cuales fueron llevados a entornos militares no pueden extender estas experiencias y ubicarlas en el contexto adecuado porque no han tenido la hipnosis competente o la información sobre la actividad híbrida independiente no estaba disponible para el hipnotizador es imperativo es imperativo recopilar muchos más datos sobre la actividad híbrida independiente necesitamos descubrir por qué por ejemplo en público viajan frecuentemente en camionetas sin marcar o incluso en helicóptero es decir sin marcar sin placa distintiva o sin matrícula a veces los helicópteros son reales sin embargo otras veces el secuestrado cree estar viendo un helicóptero pero no lo está recordemos el caso de las memorias pantallas los secuestrados también han descrito helicópteros negros sin marcar que rodean sus casas claramente la mayoría de estos helicópteros negros son reales su proximidad a la casa de un secuestrado es una coincidencia y no tiene nada que ver con los secuestros pero sin embargo es un patrón es decir algunos pueden ser coincidencias pero otros rodean las casas porque puede que estén vigilando al aducido y por el relato de aducción algunos de estos helicópteros sí son parte de la actividad híbrida independiente además para complicar las cosas los análisis de algunos informes de helicópteros revelan que los mismos no tienen ensamblaje de cola ni rotores son más circulares que tubulares y no hacen ruido como decimos es una memoria pantalla para un ovni este tipo de helicóptero extraño que no es un helicóptero cuando se recuerda y se le pide que se describa con nitidez se necesita obtener información según Jekos sobre cómo reaccionan los híbridos a la sociedad humana ocasionalmente un híbrido expresará un interés pasajero en lo que ve en público en uno de los eventos de actividad híbrida independiente de la infancia de Susan Steiner con su proyecto de híbrido personal los dos caminaron por su barrio antes de entrar en el ovni durante el camino él le preguntó cuál era el coche de su padre y por qué la gente tenía plantas en las ventanas y qué hacía una persona encendiendo un cigarrillo cuando Susan le explicó todas estas cuestiones y le explicó sobre el mecanismo de un cigarrillo el híbrido se rió y dijo que era una cosa tonta a continuación vamos a hablar de la actividad híbrida cariñosa y es que algunos aducidos tienen relaciones con híbridos independientes que incluyen amor afecto y amabilidad su calidad a menudo resulta en el desarrollo de profundos vínculos con el secuestrado como ocurrió el caso de la aducida Emily Emily recuerda haber tenido una relación romántica y amorosa con su proyecto personal híbrido quien habló con ella sobre su vida juntos los bebés que estaban teniendo y a veces sobre el programa de secuestro más en profundidad sobre el caso de Emily ella revela que la conversación fue generalmente unidireccional en los términos que quería el híbrido cuando ella hacía preguntas a veces el híbrido respondía y a veces no él llevaba el mando él daba las órdenes y ella las ejecutaba rara vez hacía preguntas sobre su vida familiar o laboral o sobre la sociedad y la cultura humana la razón principal de este contacto de híbrido con Emily era la reproducción no averiguar sobre la sociedad humana Emily tuvo con este híbrido relaciones sexuales en la mayoría de las ocasiones que lo vio generalmente un mínimo de dos veces por cada evento de aducción él charlaría un rato con ella y le decía que la amaba él le dijo que volvería con ella y que mientras se iba o en su ausencia el híbrido estaría triste asumir no era sincero sería equivocado según Emily era un híbrido de etapa avanzada y había muchas razones para creer que tuvo una fuerte participación emocional en la relación durante años hay indicios también de que los híbridos independientes no son monógamos y tienen varios proyectos de forma simultánea esto también coincidiría con mucha actitud de humana no nos engañemos la mayoría de los encuestros de la actividad híbrida independiente de Emily tuvieron lugar en áreas especialmente elegidas por los híbridos ahora vamos a relatar la experiencia de Donna el rato de Donna es muy extenso y se puede decir que recrea el híbrido una escena en un embarcadero con una chica y es típica escena de seducción y de enamoramiento de centrarse en el presente y el amor romántico ella se ve fuertemente atraída y decía que incluso no le importaría era una chica digamos recatada pero se sentía que no le importaría hacer incluso jugar al street poker así literalmente lo relata y a pesar de que no lo conocía mucho decía que ella lo miraba o se miraban juntos y decía me da miradas largas puedo sentir que me derrito es decir sentía una gran excitación estamos hablando también de caricia así la típica escena de seducción con respecto a la escena sexual ella relata lo siguiente de repente estás envuelta en el acto y estás como flotando es como si estuviera borracha pero no está borracha o ebria no está en contacto total con tu cuerpo sino una estimulación interna la diferencia entre esto el sexo con el híbrido de proyecto personal y el sexo normal es que gran parte del sexo normal es una estimulación externa que se aloja completamente desde el núcleo y se irradia todo es absoluto como una mayor consciencia de la estimulación interna pero aún así flotas en ella lo que ocurre es que aquí ni siquiera está en olas está en un constante increscendo es como un crescendo oscilante puedo sentirlo hasta el fondo de mis pies y las palmas de mis manos incluso esto está casi como electrificado se nota eléctrico estamos hablando evidentemente de una inducción mental y también con tecnología como se ha visto en episodios anteriores usan la mezcla de esta capacidad de influencia telepática y también unos artefactos que pueden provocar unos orgasmos inusualmente intensos que pueden llegar incluso hasta el dolor Donna siempre estaba feliz de ver a su híbrido según los relatos y él siempre decía que estaba feliz de verla cuando estaban juntos hablaban de cómo estaban felices de estar juntos y de cómo estarían juntos en el futuro la relación sexual de Donna con el híbrido se ralentizó después de una histerectomía que sufrió ella pero él todavía la visita ocasionalmente a la aducida se abrazan y se besan y de vez en cuando tiene lugar alguna actividad sexual pero cuando escribió el libro del doctor y plasmó estos relatos ya era más inusual sin embargo vamos a hablar ahora de lo contrario la actividad híbrida abusiva hay mujeres que han tenido contactos placenteros con los híbridos y son afortunadas sin embargo otras han experimentado relaciones ominosas y difíciles incluso los híbridos románticos de repente pueden mostrar ira y malicia la crueldad intencional es un componente de hecho importante en la interacción híbrida con los secuestrados aducidas especialmente las situaciones sexuales vamos a contar un interesante caso con Emily la atucida Emily cuando el matrimonio de Emily estaba en problema coqueteaba con otro hombre y pensaba en entablar una relación sexual con su nuevo admirador esto trajo fuertes y severas advertencias del híbrido que generalmente era del tipo romántico en reacción al nuevo interés amoroso de Emily por el pretendiente fuera del matrimonio el híbrido estaba enojado y vengativo enfadado durante una abducción el híbrido la amenazó con entregarla a los grises a los alien grises a los cuales ella odiaba e incluso la castigó al incluir a su posible amante en una lista para abducciones el híbrido colocó a la amiga de Emily en el pasillo cerca de ella en un incidente cuando lo vio se separó del híbrido y corrió hacia su amiga rogándole que la ayudara y tratara de sacarla de allí cuando lo abrazó se dio cuenta de que no era su amiga sino uno de los médicos alienígenas grises a quienes ella despreciaba y tenía tanto es decir el híbrido le hizo creer que tenía una amiga en el relato de abducción y alía hacia ella se da cuenta que era un gris que a ella particularmente le daba pavor la engañó y cumplió su amenaza Emily estaba horrorizada pero el híbrido reía dijo el híbrido que podía hacer lo que quisiera con ella y que esto era una advertencia para que se mantuviera alejado de su pretendiente uno podría explicar este episodio como la angustia de un amante celoso y podría ser eso según el doctor Jacobs sin embargo es esencial saber que el esposo de Emily se había realizado una vasectomía y no podía depositar su esperma es decir no era fértil por lo tanto una razón más que probable para la reacción del híbrido es que no podía permitir que el esperma fértil de otro hombre pretendiente se entrometiera en su reserva privada de reproducción durante los secuestros siguientes el híbrido reiteró con fuerza que Emily no debería no debería verse más con su pretendiente o su amante finalmente ella se separó del amante o pretendiente y se divorció de su esposo desde entonces lo que ocurrió es que reanudó una relación se volvió a casar y se mudó a otro estado y ya no se ha podido averiguar cuál es su actual relación con su híbrido de proyecto personal otros atducidos sin embargo han tenido experiencias con híbridos personales que van mucho más allá de la ira como el caso de Débora algunos híbridos muestran tal crueldad que sus proyectos viven con el temor de ser sometidos nuevamente a abducción el caso de Débora como decimos es un gran ejemplo en el cual existe una relación abusiva que el híbrido gobierna a través del miedo la intimidación y el castigo durante un secuestro se encontró en el piso de la cocina con un híbrido familiar de su familia o de su proyecto personal de pie a su lado ella respondió como siempre lo hacía adoptando la actitud de que cualquier cosa que él hiciera no le importaba ella relata en su relato de hipnosis que el híbrido empezó a bailar por el salón y por la cocina dando vueltas bailando girando una forma de reírse de ella se ríe y se acerca a mí me dice mira estoy aquí puedo venir cuando quiera nunca nunca estarás a salvo el híbrido me mira y me dice mira lo que puedo hacer y yo miro donde está mirando él hay como un fuego ardiendo en mi cocina le digo que no creo que haya fuego y él dice oh pero si hay fuego sientes el calor contra tu cara él hace un barrido con sus manos alrededor de la cocina y dice esto es todo mío crees que eres dueña de esto pero no dice que puede tomar toda la casa en un minuto se me acerca y me dice también puedo follarte en un minuto y harás exactamente lo que yo te digo y tiene razón siento que este miedo empieza en mí el relato es más largo pero sigue diciendo que el híbrido en un momento dado realiza un acercamiento intimidatorio y levanta su camisa y le dice buenas tetas y que se apoya y le lame la cara posteriormente la empuja fuera de la sala y dice puedo destruir tu vida cuando quiera mira esto y se ríe delante de ella es una escena bastante terrorífica del híbrido y el híbrido sigue diciendo recuérdame acaba diciendo puedo salir incluso por la puerta de tu casa y nadie sabrá la diferencia de hecho voy a hacer eso ahora mismo salgo por la puerta de tu casa en ese momento se acerca y le dice soy uno de ustedes regresaré y se sigue riendo recuérdame relata la abducida ahí es cuando empiezo a llorar dice Débora pregunta el doctor Jacobs ¿cómo está vestido? y ella relata lleva pantalón vaquero abrigo unas zapatillas deportivas su abrigo es azul intenso tiene camiseta su abrigo tiene cremallera pero en realidad tiene una chaqueta vaquera nunca lo he visto con chaqueta vaquera ¿de qué tipo son? no lo noto estoy a salvo en el apartamento empiezo a llorar hay que decir que la culpa la intimidación y la muerte son temas comunes en los eventos de Débora con actividad híbrida independiente los híbridos la amenazan continuamente con la muerte le apuntan armas cuchillos en la garganta ella regresa de estos eventos con señales heridas maratones en su cuerpo clavículas rotas un traumatismo en la cara o incluso un tendón de aquí desgarrado o una muñeca torcida el proyecto personal híbrido de Débora tuvo relaciones con ella por primera vez cuando tenía 7 años y el contacto sexual continuó a lo largo de los años con él y con otros híbridos por lo general no la golpeaba aunque otros híbridos si lo hacen en un cierto momento intentó que ella reaccionara emocionalmente a sus actividades ella se negó colocándose en un estrado neutral y disociado para no tener que lidiar con el miedo y el terror del evento esto lo conocemos por el tema del MK Ultra un estado brutal de miedo y dolor provoca un alter ego y una disociación de la mente esta dulcida Débora se sentaba en el suelo de su casa con el híbrido proyecto personal enfadado ella relata me da una bofetada me golpea nunca he hecho eso antes me empuja contra la pared me siento vacía yo no lucho dice que puede romperme el cuello si quiere cuando no respondo dice esto no parece molestarte y tira de mi pelo esto te gusta ¿eh? y yo digo yo no lucho no tengo miedo le digo que no me importa y él dice ¿y esto te gusta? ¿quieres que haga esto? solo di no y lo detendré yo no digo nada solo di no y detendré esto simplemente dice Débora empiezo a imaginar que no estoy allí sigo escuchándolo gritar me empuja al suelo está parado sobre mí y me dice ¿qué quieres? ¿por qué no estás luchando? ¿por qué no luchas? le dije que no importa lo que yo quiera se enoja me golpea me golpea con el puño se quita la camiseta y es como si no tratara de escapar ¿se te permite ir? relata un terrible un terrible hostigamiento y tortura sobre Débora diciéndole cosas como pequeña perra ¿te gusta esto que te estoy haciendo? perra egoísta el relato de Débora es bastante duro porque habla de un hostigamiento de una intimidación insulto mientras ella se encuentra inerme ella al no tener reacciones el hibrido busca sigue buscando su sufrimiento y la reacción emocional negativa también tenemos el caso de Laura que es especialmente sangrante cinco híbridos de diferentes etapas acosaron a Laura en su habitación una noche no les gustó el hecho de que ella estaba usando instrumentos electrónicos que podían detectar su presencia al menos esa fue la excusa que usaron es decir a los híbridos puede parar una adducción el funcionamiento de aparatos electrónicos en ese momento ella estaba acostada junto a su marido cuando comenzó la actividad híbrida independiente ella relata que había como cinco de ellos entrando en su habitación entrando rápido no eran grises sino híbridos dice ella hay uno que parece que es más gris pero sigue siendo un híbrido blanco el otro se ve muy cerca de ser humano tiene el pelo largo casi como el de mi marido Ed creo que llegaron en grupo a continuación relata como los híbridos van a por los niños que también están en estado de hipnosis o sofronizados en un estado también como este missing time que sufren los adducidos dice mis hijos van a ver esta mierda dice la aducida ¿cómo lo sabes? dice el doctor Jacobs porque están parados cerca de la puerta los niños están en la puerta así mientras que el híbrido está encima de ti haciendo la cópula sexual sí me han dicho que esto les va a pasar a mis hijos si sigo así les va a pasar esto en un cierto momento la aducida dice me dice que me hará hacer cosas si no me detengo ¿qué está haciendo? dice no te lo puedo decir que dice oh Dios estoy de rodillas junto a mi cama estoy haciendo sexo oral con este hijo de puta esto es lo que dice que harán a Janie la hija si me paro y me detengo y probablemente a los otros niños me siento tan avergonzada pregunta Jacobs ¿ahora los otros tres niños están viendo esto también? ¿continúa también o solamente es una aparición o una simulación? no, no lo están haciendo oh Dios ¿cómo termina esto? estoy de pie arrastran a los niños a su habitación el primero de los híbridos está en mi cara él está muy enfadado yo no voy a hacer nada no quiero enfadarlo de nuevo ¿cómo expresa su ira? está dentro de mi cabeza solamente lo sé ha dicho que iban a lastimar a mis hijos otra vez hablando de esta influencia telepática las experiencias de Beverly o traducidas fueron similares en una ocasión tres híbridos con quienes se había encontrado antes entraron a su habitación la sacaron de la cama y comenzaron una noche de intimidación sexual y de terror primero hicieron que Beverly recordara una conversación con una confidente de confianza durante su adolescencia la confidente Beverly su amiga del alma le había dicho que no entregara su cuerpo cuando era joven a menos que ya estuviera seguro porque a excepción de su corazón su virginidad era la posesión más preciosa sin embargo un híbrido en una adducción violó a Beverly y además ella se vio obligada a realizar una afelación sobre otro la pellizcaron le retorcieron la piel y la lastimaron pero sin dejar marca y metieron una vela apagada en su vagina luego le dijeron que ella había hecho que su hijo fueran secuestrados aquí vemos este sexo con tortura y de mal gusto está tristemente de moda y se denuncia por muchos sectores en lo que se está convirtiendo el sexo digamos el cine erótico y este tipo de cosas aquí vemos esta perversión ¿vale? que tiene una naturaleza maligna ¿eh? y foránea se puede decir en gran parte porque implica una carencia total de empatía no es de humanos ese tipo de sexo siguiendo con Beverly en un evento de abducción distinto los híbridos pusieron imágenes de la mente de Beverly estando como su con su amiga cercana es decir haciendo como si fueran sus amigas luego la violaron y la obligaron a realizar una afelación con otros dos híbridos pero como decimos esto es solamente una ilusión es decir hacen como la fuerzan a hacer eso delante de dos amigas que son también proyectadas mediante una inducción mental o holográfica para que sea aún más vejatorio después de ello la golpearon mordieron pellizcaron y le tiraron del pelo y en otra ocasión los híbridos le hicieron imaginar a su hija de seis años entrando a una habitación rodeada de híbridos desnudos que tenían erecciones haciéndoseles creer haciéndole creer a ella que su hija sería violada por todos hay muchos más detalles pero creo que es suficiente debemos preguntarnos las razones de este comportamiento sádico de la actividad híbrida independiente este es el tema de la disfunción híbrida es posible que algunas mujeres sean seleccionadas para estas relaciones abusivas y es posible que sea necesario el comportamiento malévolo de los híbridos hacia los secuestrados adducidos quizá necesiten generar temor intimidación culpa vergüenza humillación para cumplir los objetivos de su agenda en un relato de abducción un alien parecía reforzar la hipótesis de que el comportamiento sexual violento era parte de su programa después de que un ataque especialmente violento sobre Beverly a bordo de un ovni se produjera cuando todo terminó ella preguntó al alien por qué permitía que los híbridos le hicieran eso y él respondió la expresión es necesaria esto puede significar que una parte necesaria del programa para todo lo híbrido o que o algunos de ellos implica que deben expresar sus tendencias sexualmente agresivas de esta manera porque no podrían expresarla en la sociedad controlada en la que viven es decir los llevan para desfogar de alguna manera la agresividad que tienen ahora bien si las acciones agresivas no son comportamientos necesarios en algunos casos es posible sin embargo que sean responsables de este comportamiento los genes humanos debido a que los híbridos en etapa tardía o los híbridos de cuarta generación son principalmente humanos tienen fuertes impulsos sexuales pero poca conciencia es como si tuvieran atributos humanos pero no el control humano incluso pueden tener bastante conciencia pero saben que la víctima humana olvidará de inmediato lo que le ha sucedido y juegan con esa ventaja o ese limpiado de conciencia que no recordará nada el híbrido podría asumir en un cierto momento que no tiene sus acciones un efecto duradero en el humano que no va a tener consecuencias y que puede hacer y decir lo que quiera con impunidad además los informes de secuestro sugieren que los alien o extraterrestres no tienen experiencia para humanizar a los híbridos no saben cómo hacerlo por tanto no tienen controles efectivos sobre los mismos y los híbridos de etapa tardía son libres para expresar sus tendencias agresivas en definitiva no saben cómo educarlos todo el mundo se ha enfrentado con un adolescente y tal que está hecho un berraco como se suele decir y descontrolado entonces no saben bien cómo educarlos porque no saben cómo enfrentarse a sus emociones para que las dominen porque los alien que tienen que ser sus maestros no las domina porque carecen de ellas ahora bien si los híbridos van ganando continuamente genes humanos en hibridaciones ulteriores más allá de la cuarta generación es posible que se vuelvan más humanos y que pudieran coexistir en la sociedad humana sin ser detectados por ciertos periodos cortos de tiempo es más si esto avanza es posible que en el futuro pudieran hacerlo por periodos más largos más de 12 horas o incluso porque no indefinidamente las implicaciones de esto para el futuro son como mínimo inquietantes y el misterio se profundiza ahora lo que debemos preguntarlo es no sólo que esperan lograr los extraterrestres con su programa de hibridación sino también si las intenciones son buenas u hostiles para el ser humano pero esto lo trataremos en el siguiente episodio muchas gracias hola amigos finalmente voy por fin a terminar lo que dejé incompleto sobre el trabajo de los híbridos la obra la amenaza de David Jacobs a mí me encanta he visto todas sus tertulias radiofónicas o entrevistas en internet durante años y estarán sus conclusiones sobre el plan de hibridación extraterrestre sobre el que Corrado Malanga se ha ocupado muy poco en Alien Cicatriz porque descubrió otras agendas implementándose en Europa sin prejuicio de que exista también el programa de hibridación a un cierto nivel en Europa David Jacobs en Estados Unidos donde por lo que parece esta aducción e hibridación ha sido masiva David Jacobs y voy a hacerlo en un formato aunque se me vea a mí hablaba de la naturaleza de las intenciones alienígenas y mencionaba que muchos autores hablaban de una naturaleza benigna y pacífica de los extraterrestres a pesar de los relatos de abducción con comportamientos de los híbridos agresivos y humillantes ha habido muchos autores que hablaban precisamente sobre una naturaleza benévola de los extraterrestres y pactos amistosos entre el gobierno de Estados Unidos y estos famosos alien grises muchos hablaban de una conexión y una revelación y una amistad entre extraterrestres y humanos y por tanto un hermanamiento entre estos híbridos positivos y también los desabridos y que se portan más mal con los humanos y el género humano en general muchos autores decía Jacobs y estoy haciendo una gran síntesis de un cuarto de final de su libro La amenaza mencionaba que autores americanos hablaban de la negatividad y de la xenofobia que mostraban muchos autores críticos con el fenómeno de abducción e hibridación alienígena entendiendo que no se puede negar uno a lo nuevo y que por supuesto que los extraterrestres tienen una serie de motivaciones que no podemos comprender porque son más avanzados que nosotros dándole un carácter científico y de curiosidad y de genuina experimentación con el género humano esto es lo que decían muchos autores como Richard Boylan o John Mack que rezaban importancia a efectos colaterales de los procedimientos de abducción o secuestro y sobre todo la hibridación porque existe una serie de taras mentales como veremos le quitaban hierro al asunto también lo hemos visto en investigadores españoles y de todo tipo no son tan malos también hay buenos en mi opinión mucho cuidado con esto hay que decir igualmente que muchos contactados por extraterrestres han hablado de la afabilidad y la amigabilidad de estos extraterrestres actualmente también se habla de los hermanos de Sirio a ver si vienen a ayudarnos los hermanos de Sirio Billy Mayer y Adamski pleyadianos que nos ayudaban ¿qué decían los abducidos? muchos abducidos no hablaban mal de sus captores entendían que aprenden o se consideran especiales o elegidos esto Malanga lo sabe muy bien pueden creer ser elegidos de Wong por haber sido elegido en un plan extraterrestre de conciencia más altas presuntamente algunos abducidos decían que no eran víctimas sino actores importantes en un majestuoso plan alienígena para el mejoramiento de la humanidad por tanto entienden que soportar un poco de miedo y de dolor es un pequeño precio a pagar por tan grande y tamaña colaboración es un postulado esto personal propio de una mente colmena no podemos nunca perder la perspectiva de que son secuestrados sin su consentimiento sin embargo a muchos les parece bien muchos contactados y secuestrados han atribuido poderes benévolos a los extraterrestres y tienen un fervor casi religioso en proteger a los extraterrestres de individuos que piensan mal de ellos y que los tratarían más como objetos científicos que como mensajeros milagrosos los positivos antroporfomizan y divinizan simultáneamente a los alienígenas es decir entienden que son como humanos divinos de forma simultánea y entienden que los alienígenas son benévolos y tienen una estructura moral parecida a la nuestra podrían destruirnos si quisieran por su avanzada tecnología pero eligen sin embargo mejorarnos de algún modo con un programa genético esto es lo que piensan sin embargo si estos abducidos que hablan positivamente de los alienígenas o extraterrestres usaran o recayeran en un hipnólogo competente que harían en la cuenta de que los resultados de la abducción no son tan positivos para ellos revisando mejor las abducciones se da cuenta David Jacobs que los abducidos sometidos a una hipnosis competente les ayuda a comprender lo que ha sucedido los que ven tienen una visión positiva estos positivos como le estamos llamando solo tienen recuerdos conscientes que a menudo están teñidos de lo que se conoce como un recuerdo pantalla sobre esto me extenderé otro día sobre los recuerdos pantalla un falso recuerdo dejado tras la abducción para que le parezca bien si el abducido por algún motivo supera el borrado de memoria y recuerda algo le queda un recuerdo pantalla de que todo fue positivo por ejemplo un recuerdo pantalla es que un secuestrado inconsciente de la magnitud de lo sucedido recordará que un extraterrestre o alienígena se acercó a él o a ella para decirle hola sin embargo superando la memoria pantalla lo que se revela es un procedimiento de mirada fija para someter al secuestrado debido al carácter de telepatía o hipnótica que son capaces de inducir en un ser humano un inconsciente dirá que vio a los extraterrestres en su habitación y que les dijo que no quería ser secuestrado en ese momento y que lo abandonaron cuando la realidad es que no fue así otro segundo obstáculo para darse cuenta de que no es positiva una abducción es la mentalidad del hipnotizador si tiene un comportamiento el hipnotizador o una mentalidad nueva era de que los extraterrestres son positivos en este caso buscarán mediante sus preguntas un sesgo confirmativo o un sesgo cognitivo de confirmación de sus teorías en este caso el hipnotizador puede caer unas preguntas inadecuadas consiguiendo unas respuestas que no son las correctas el hipnoterapeuta ingenuo empujará inconscientemente a los secuestrados a estados disociativos no reconocidos David Jacobs critica a investigadores que son buenos y reputados como John Mack porque se basan en un pensamiento nueva era entendiendo que los relatos de abducción generan un despertar y transformación de la conciencia y una iluminación espiritual por otro lado hay afirmaciones alienígenas positivas porque algunos abducidas o abducidos piensan que los extraterrestres son benévolos porque han sido sometidos a un tratamiento mental que les hace parecer eso se provoca en las abducidas por ejemplo sentimientos románticos y sexuales para animarlas artificialmente a sentir amor y afecto por los aliens o los extraterrestres estas extraterrestres piensan en los extraterrestres con un anhelo o una sensación de vacío emocional como un recuerdo de un amante perdido hace tiempo como un amor de verano esa es la sensación que tienen deriva de las manipulaciones emocionales y psíquicas que les hacen sin embargo es muy osado presumir que los positivos están equivocados sobre las intenciones extraterrestres Jacobs dice que podría ser apresurado decir que la intervención alienígena es mala en todos los casos pero es muy cortés Jacobs y dice que sin afirmar nada lo que está claro es que la evidencia de la intención benevolente de los alienígenas en la abducción para hibridación es ambigua y que una cosa es cierta la mayoría de secuestrados dicen que la abducción ha tenido un efecto devastador en sus vidas muchos tienen fobios cicatrices hematomas problemas físicos difunciones ginecológicas y urológicas algunos dependencia adicciones porque no pueden superar lo que les ha pasado por tanto la afirmación positiva es una forma de superar el trauma sin que quiera decir que la interacción haya sido buena para esa persona ¿qué es lo que pasará en el futuro? se pregunta Jacobs los aliens dice Jacobs se refieren constantemente en sus hibridaciones o interacciones al futuro somos vosotros en el futuro y las embarazadas quedan preñadas le enseñan al hijo le dicen que este es el futuro los hijos del futuro y hablan de un cambio que se avecina un cambio difícil pero inevitable por lo tanto siempre hablan del futuro un futuro bueno o malo ¿y para quién es ese futuro? ¿para los humanos o para los alienígenas? es curioso porque de la forma de comportarse parece que se refiere al futuro de ellos con independencia del nuestro el programa de reproducción y hibridación se ha entrometido en el mundo humano tomando el control de la vida de los secuestrados los extraterrestres sin embargo han explicado que era necesario para salvar el futuro y otras canalizaciones u otros contactos que dicen que son un poco brutos pero no son malos o algunas adducidas que dicen que son tienen hijos de las estrellas como Bridget Nielsen también en sus instalaciones los extraterrestres hablan aparte de enseñar los híbridos y de que son el futuro del futuro del planeta y que hay que salvar el medio ambiente y además introduciendo en la psique del público de que los humanos son un problema para el planeta añado yo personalmente que quizás el problema sean ellos y que la forma de nuestro planeta y la frecuencia del humano y de la tierra no les viene bien a ellos pero esto es harina a otro costal siempre a los aducidos le han puesto pantalla diciendo que el futuro de la tierra es que se va a destruir por nuestra culpa generando sentimientos de culpa una manipulación mental absurda detrás de otra dice Jacobs que un híbrido le dijo a una aducida llamada Claudia Negrón pronto toda la vida cambiará la gente será diferente algunos piensan que no habrá guerra ni conflicto y que el medio ambiente será saludable sin embargo esta invasión sobre la naturalidad y la libre evolución de las cosas debería hacernos sospechar esto lo digo yo personalmente todo será diferente y la gente va a cambiar Jacobs termina hablando sobre las menciones que se habla del futuro a Alison Redd una conocida aducida se le dice que habría cambios en el futuro y que ella sabría qué hacer decía Alison Redd está hablando del futuro el alien habrá muchos cambios va a haber inquietud y confusión tengo que entender que mi cooperación con ellos es sabré qué hacer tengo una válvula de seguridad no sé qué va a pasar él no es específico hay algo mi sentido habla de una escala global en el futuro no sé hasta cuándo puede que ni siquiera sea algo solo me hace saber que va a haber algo algo horrible sabré qué hacer han ido programando el subconsciente de los aducidos sobre un globalismo y algo que va a pasar de la gente asustada y nerviosa hay un capítulo de Jacobs que habla de después del cambio los extraterrestres describen el futuro después de el cambio ¿qué es el cambio? hay una trucida llamada Courtney Walsh que vio en pantalla lo que llama una película de propaganda sobre el camino de la felicidad en el futuro decía parece una pantalla pero no sé si lo es una imagen de un embrión y está implantado y crece es como una película de propaganda hay un niño en un feto que lo están extrayendo y luego lo mueven a una incubadora y hay seres que lo cuidan se ve todo tan rosa y alegre y las mujeres acarician a los bebés ¿son buenos estos niños? y dice la chica la aducida Courtney Walsh es muy estúpido casi parece que muestran a un par de niños pequeños sonriendo es tan estúpido es falso incluso para mí en este momento esto es basura hasta ella aducida se da cuenta que es una película de propaganda lavacerebros como si fuera un anuncio totalmente falso y ficticio de un mundo con extraterrestres feliz otra aducida Kathleen Morrison observó o le pusieron una escena armoniosa con humanos extraterrestres e híbridos en un escenario al aire libre en el futuro y dice me están mostrando fotos maravillosas realmente creo que así es como se supone que deben ser las cosas junto a nosotros contigo y el grande o extraterrestres y humanos dice Jacobs dice es una mezcla de alienígenas y humanos sin embargo todos son diferentes tipos de extraterrestres todos de diferentes colores de humanos es un paisaje escarpado con roca suave bajo los pies provoca euforia y que hacen hablar caminar en grupos de personas parece un lugar extraño para tener una reunión que son abrazos entre híbridos y humanos interespecies abrazar es casi como si los grises vieran esto como suyo la sensación que tengo es como una boda y todos están felices y que esto es bueno y agradable en resumen estuvieron enseñando las aducidas películas propagandísticas de un mundo donde hay todo tipo de humanos y de especies pero una suplantación de híbridos por humanos muy fuerte y esto vendría después del cambio ¿qué cambio? ¿cuál es la agenda alienígena? la evidencia parece sugerir que la integración en la sociedad humana es el objetivo final de los extraterrestres y todos sus esfuerzos y actividades parecen estar orientados hacia el control total de los humanos en la tierra de hecho los secuestrados viven con la carga de la visita y manipulación alienígenas por tanto hay cuatro programas específicos para lograr el objetivo uno el secuestro dos la cría extraterrestre tres el programa de hibridación cuatro el programa de integración los extraterrestres preparan a los secuestrados para eventos futuros finalmente los híbridos o los propios alienígenas se integran en la sociedad humana y asumen el control ya que se planteaba al doctor David Jacobs ¿qué podemos hacer? y realmente se preocupaba de que no había estudios serios oficiales ni gubernamentales sobre el asunto un asunto tan grave y que empezaba a demostrarse nadie se hacía cargo de la cuestión y no se sabe si esto podría pararse en algún momento ¿cómo remata Jacobs su libro de la amenaza? finalmente decía que la civilización humana tendría un cambio muy rápido esperemos que no desastroso pero tal vez sí decía que había personas que ni siquiera creían en los ovnis y ni siquiera podrían creer en el fenómeno de la abducción razón por la cual sería muy difícil explicarle que ha existido un fenómeno de hibridación Jacobs Jacobs tenía poca esperanza en el futuro le gustaría poder ser con investigadores positivos que hablan de abrazar a los niños de las estrellas a los extraterrestres que saben más que nosotros sin embargo con una hipnosis competente y crítica se daba cuenta de que el fenómeno de hibridación es invasivo para el ser humano tengamos en cuenta que estas criaturas pueden tener telepatía sobre el ser humano tienen una influencia telepática sobre el humano promedio a raíz de unas hipnosis bien hechas desapasionadas de la nueva era se llegan a conclusiones angustiantes y una crítica del programa de abducción como algo negativo para el ser humano nos decía Jacobs que la agenda alien es egocéntrica que no está centrada en el humano sino en ellos mismos es posible que se nos dé algún beneficio decía pero si sobrevivimos como especie el precio de la calidad será la renuncia a la libertad de dictar nuestro propio destino y probablemente de nuestra libertad personal muchos misterios se han resuelto a través de la hipnosis y las conclusiones son únicas los extraterrestres siempre nos han engañado tienen una naturaleza muy engañosa como dice David Jacobs y Paul Benevich nos han adormecido en la incredulidad diciendo al público que existen que no existen ambigüedades programas que no han tratado en profundidad estos misterios todo por encima como el cuarto el cuarto ignorante y no milenio David Jacobs temía incluso por el futuro de sus propios hijos y él consideraba que la raza humana iba a ser sustituida como dijo en sus texturias posteriores quizás podamos encontrar un camino intermedio de la raza humana armada y esto lo dice Frank Parejo yo, servidor a través de esta dificultad y esto nos iba como un catalizador de conciencia pero ¿cómo podremos aprovechar este conocimiento en nuestro beneficio? ¿y cómo son los híbridos en la actualidad me extenderé en próximos programas porque Jacobs decía que en 50 años el programa de hibridación estaría completo y si empezó en el año 60 para el año 2010 estaría completo y muy probablemente se haya completado a partir de 2010 y los aliens estén integrados actualmente en nuestra sociedad de hecho no sé si a la fecha de publicar este vídeo creo creemos que en una de las conferencias que hice de un salto cuántico se presentó un híbrido de quinta generación integrado ¿de acuerdo? sobre esto hablaré posteriormente sobre los híbridos que podemos hacer la gente consciente de este tipo de práctica sobre eso me extenderé en el futuro pero este fue el resumen del gran investigador mundial el más crítico el mejor el pionero el más exhaustivo miles de hipnosis David Jacobs que no lo conozco personalmente pero desde aquí le doy la gracia y recordaros que su siguiente libro se llamaba Among Us entre nosotros y es que entre nosotros se encuentran porque conozco relatos de gente que ya se ha enfrentado a ellos tenemos que aprender a conocerlos porque los han integrado y no depende de nosotros ya están ahí y tenemos que integrar este conocimiento en nuestra mente para poder vivir y tener más conciencia y libertad de elección y libre albedrío eso es todo y muchas gracias te esperamos en el próximo video